Y en otros temas, el Gobierno Municipal hará entrega simbólica de la Plaza Melchorocampo a los ciudadanos a través de la Organización Civil Ciudadanos Unidos en pro del rescate de la Plaza Melchorocampo, según anunció el Ayuntamiento en su espacio de comunicación en redes sociales. Una vez que ha sido removido los puestos que operaban en esta plaza, mejor conocida como La Pérgola, el espacio será destinado para la presentación de eventos culturales y este sábado será el primero con la presentación de la Orquesta Sinfónica del Municipio. La recuperación de este espacio público ha sido motivo de satisfacción no solo para los vecinos del mundo legal donde se asienta la plaza, sino también para el resto de la población, particularmente para los originarios de Lázaro Cárdenas, quienes identifican plenamente la llamada Pérgola como el lugar de encuentro más representativo de la hoy ciudad puerta. Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas